TENGO RENIDO 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 Hola a todos los que se presenta este vídeo y bueno pues estamos en el video de este video especial en estos tutoriales perdón por no subir el tiempo pero pues por esto que entramos a clases y todo eso pues me tengo que organizar un poco y pues nos puedo subir y bueno pues ante todo los que se que ya son los videos entonces te vamos a pasar con el video de Pixelart es un Pixelart en el video de este video y te vamos a pasar con el y pues este es el usuario de suscriptores y yo ya somos mil androides me conoce como se este viendo la camara no es de pues hasta la asociación por eso voy a trabajar con ella y me siento como se ha editado de video para que se vea un poco mas hd y pues como les digo pues muchas gracias a todos ya somos mil androides y pues la verdad que me siento bastante bien y pues mucho me apelé con un like y pues muchas gracias a todos mucho gusto a toda la gente que comenta que la verdad pues te motiva bastante a seguir subiendo videos y pues voy a meter los tipos de voy a meter otro tipo de contenido al canal voy a meter los juegos android y pues ya lo quería meter en ese tiempo pero como no es muy tedioso porque la mayoria de los juegos que estan muy buenos pues son muy pesados y pues yo soy de ellos asi uno cada dia asi que pues soy muy activo pues es muy tedioso como les digo pero lo voy a estar subiendo mientras yo subo una cosa voy a seguir subiendo por los mods subiendo las acciones geniales y pues ya tengo varias que pues estan muy buenas y como les digo muchas gracias a todos los que estan apoyando el canal la verdad que pues ya somos mil androides y queremos que pues seguimos creciendo y pues mucho la verdad que pues un saludo a todos los suscriptores que estan viendo este video y pues muchas gracias a todos los que están aquí y pues son los que motivan a que comentan los videos y pues no pierden nada y pues yo me siento bastante bien cuando lo comentan y pues le dicen a las gracias y todo eso muchas gracias y todo eso muchas gracias y pues ya somos mil y ciento sesenta y ocho de meses y pues pasamos con el pixel art y pues pasamos con el pixel art y bueno pues ya estamos por aca señores ya estamos en el que viene esto del pixel art y como pueden ver pues me salio un poco feo pero pues algunas cosas si me salieron bien como puede ser la espada, el peto, el hacha, la brujula, la antorcha que es muy facil de hacer el mechero y bueno pues vamos a detonar lo que viene siendo la bomba como pueden ver especial mil androides y pues hice una bomba de mil TNT tiene logica claro y bueno vamos a vernos por aca creo que se hace de noche voy a ver si lo puedo hacer de día y bueno pues vamos a aprender esto no se si pues lo que viene siendo la tarde va a soportar porque es mucho FPS lo que sube una mil TNT y bueno pues vamos a empezar y pues antes de todo no olviden dejarme ese like en este video para hacer mas cosas random en lo que voy a decir pues micropoketition y uno podemos explotarlo fuga 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 y bueno pues se nos va a trabar creo esta 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 trabó en serio nooo wow explotó como pueden ver pues se trabó creo pues son muchas FPS o algo asi wow casi destruimos todas las pixel como pueden ver y todavía tengo la es que no carga los chunks y eso hubo un cambio de chunks mira por ahi esta explotando mas TNT hasta donde llegaron las TNT de chequen y bueno pues como pueden ver pues hubo una gran destrucción en lo que voy a ir haciendo con las TNTs y pues ya saben que pues me pueden apoyar con un like suscribirse al canal y pues como les digo eso fue todo me despido con un cordial saludo y pues hasta la proxima androides y pues aaa y Gracias por ver el video.